Música Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero Te quiero, pero te llevaste marzo y me rendiste en febrero Primero te quiero, igual Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero Te quiero, pero te olvidaste abril en el romero Pero igual te quiero, no me gusta esperar Pero igual te espero, primero te quiero, igual Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor Pero igual te quiero, me dejaste el florero